Y vamos a gastarnos todas las galletas sin mirar Nos quedan 26.000 si compramos esto Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arancha Games, hoy estoy aquí con mi madre Hola chicos, y estamos en Adopt Me Oh, me encanta esta ciudad, no me canso de verla Arancha Es la verdad muy muy bonita Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy Arancha? Cuéntanos En el día de hoy, como algunas personas ya saben Y si no lo sabéis, pues ahora lo vais a saber En la tienda en la que podemos comprar mascotas con Robux o cosas con Robux Hay algunas mascotas o cosas, objetos, juguetes, coches, etc Que van a desaparecer para siempre Y están en super rebajas Van a desaparecer y además tenemos rebajas Así que qué mejor momento para comprar lo que no tienes Exacto, sobre todo lo que desaparece Que ahora os vamos a mostrar cómo identificar lo que desaparece y lo que no Míralo, aquí lo tienes ¿Qué pone aquí? Si ahí pone una tarjetita que pone Last Change Última oportunidad Exactamente Pues es la última oportunidad después de estas rebajas Esta Pets va a desaparecer, el Robodox Así que tú Arancha, ¿lo tienes? Yo sí tengo el Robodox Vale Por cierto, los que tienen el Last Change, o sea que solo se van a poder conseguir en estas rebajas Tienen más por ciento de descuento que otras Exacto O sea que las que todavía se van a poder conseguir Tienen muy buena rebaja Esta es la bola para de fiesta, ¿no? Para de fiesta, sí Que esa la tenemos Que la lanzas y empiezan a bailar los muñequitos Yo nunca he entendido el significado, pero bueno, ahí está A que le gusta bailar, ¿no? Oye, mira Arancha, aquí hay otra cosa Tienes el Ice Cream Truck, el camión de los helados No, yo no tengo el camión de los helados Y fijaros, hay un 70% de descuento Wow, hora de comprarlo ¿Le damos? Cómpralo, cómpralo Uno, dos y tres Lo compramos Comprado, perfecto Listo, chicos Uy, que se ha cargado aquí, chicos No me lo puedo creer Yo pensé que la nieve nos iba a cargar Pues nada, aquí lo tenemos Y por cierto, ahí le podéis poner el precio por los helados que vosotros queráis Es verdad, vendéis helados por la ciudad y recuperad el dinerito Oye, vamos a ver qué más va a desaparecer El caballo Tiene un 50% de descuento No está mal, vale solo 150 Robux Oye, ¿lo tienes? Yo no tengo el caballo, así que vamos a comprarlo Venga, vamos allá, chicos A la una, a las dos Y a las tres A ver, a ver, a ver ¿Ya está? ¿Ya lo tenemos? Sí, ya lo tenemos Perfecto Mira, ahí está, qué mono Bueno, vamos a seguir porque aquí hay más cositas en rebaja y además que desaparecen El hoverboard Este es el que tira corazoncitos Sí, el que suelta corazoncitos que lo pusieron en San Valentín Solo 11 Robux, está muy bien Aunque tú ya lo tienes A 68% de descuento Ese no nos hace falta porque ya lo tenemos Pero sí este, fijaros A la Delta o el Glida Está en 79% de descuento, chicos Solo vale 80 O sea, de 399 ha pasado a 80 Robux Tremenda rebajaza Momento de comprarlo, chicos Vamos allá Nos estamos haciendo con todo Con todo, chicos, eh Bueno, ahora no, ahora no Ya lo tenemos Aquí lo tenemos Pero ahora no nos vamos a ir a planear Ni a hacer nada, ¿no? Venga, seguimos ¿Hay más cositas? Déjame ver Vamos a ver La mancia moderna El grifo ya va a desaparecer El grifo, mira, está al 50% Buen momento para comprarlo ¿Lo tienes? Sí, tengo el grifo Bueno, nada, seguimos El caballo ha vuelto a aparecer por ahí abajo Es verdad, ha vuelto a aparecer ¿Y qué más? Había más cositas Espérate Y aquí, aquí, aquí La oferta Los supercoches Tres coches legendarios Que valían 1000 Y ahora solo valen 300 O sea, ¿qué? Está muy bien Pues Está muy bien de precio Oye, Arancha Aunque creo que hay una cosa mala con los coches ¿Qué sucede? Que creo que no deja tradearlos Ah, vale, vale Eso no estoy segura yo, eh De ese dato que nos dice Arancha Yo tampoco estoy muy segura Pero si no me recuerdo, ahora sí Y esto, que no sé para qué sirve Esto es para ponerlo Esto es para ponerlo en tu casa Y que pueda sonar la música que tú quieras Vale Le buscas el buscador Y sería como el buscador de Google o YouTube Básicamente Pues, eso sería todo lo que desaparece Y todo lo que está en oferta Nos hemos comprado todo lo que no tenías ¿Verdad, Arancha? Exactamente Bueno, y ahora Este es toda la bola de fiesta Que no le veo significado No le ve Arancha no le gusta Vale Y fijaros lo que tenemos aquí también ¿Cuántas galletas de jengibre has hecho, Arancha? Tenemos 301.000 galletas De jengibre Madre mía, madre mía Bueno, pues la cuestión es que Bueno, aún faltan 10 días Pero ya quieres comprarte algunas pets Y cositas que te faltan Exactamente, las que me faltan Venga, una cosita por aquí Ah, una cosa ¿Tienes estos vehículos de aquí? Eh, no, no los tengo Vale ¿Los vamos a comprar? Vale Venga, vamos a tirar la casa por la ventana El helicóptero Vale 400 Robux Este no está en rebajas Venga, vamos a pillarlo ya Vamos ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ya lo tenemos! Genial Bueno, y ahora El trineo, por favor El trineo es monísimo, Arancha A mí me encanta Venga Que la verdad Dicen que han rebajado muchas cosas De la tienda de con jengibre Pero esto no, no Yo lo sigo viendo Igual de caro Bueno, pues nada Lo pillamos ya Antes de que desaparezca, chicos En 10 días Todas estas cositas Habrán desaparecido Ya lo tenemos Y estarán muy buscadas Y servirán para trades muy buenos A lo mejor conseguís un Frost Dragon ¿Quién sabe? Fijaros Aquí están Aquí está el que compramos con Robux Este también Y este Ya lo tenemos en nuestro En nuestra Inventario En nuestra mochila Bueno, Arancha Pets Pets de las que hay aquí El Husky lo tengo El Husky que vale 40.000 Ya lo tiene No, ahí no Minos juegos ahora no, ¿verdad? Venga, Arancha El Leopardo de las Nieves No lo tengo Así que lo vamos a comprar Este es el más baratito De todos, chicos Vale solo 10.000 Ay, pero es súper bonito El Leopardo de las Nieves La verdad es que es muy cool Es súper cool Aunque mi favorito Siempre va a ser el Husky El Husky, ¿no? Bueno, y el frailecillo El frailecillo Que nos vamos a gastar Un buen dinerito aquí Un buen dinerado Porque yo creo que sigue valiendo Mira, 120.000 galletas ¡Qué caro! Arancha, ¿estás dispuesta a gastártelo? Estoy dispuesta a gastarlo ¿Segura? Segurísima Vamos allá ¡Ya lo tenemos! ¡Frailecillo, chicos! Fijaros, es bonito, ¿eh? Es muy bonito Es muy bonito Bueno, y nos queda el camión Arancha ¡Uy, camión! El camión El camión es súper mono A mí me encanta La verdad es que es muy cookie Y vamos a gastarnos todas las galletas Vale, vale, vale Sin mirar Nos quedan 26.000 Si compramos esto Así que Uno, dos y ¡Tres! ¡Ya lo tenemos! A ver, aquí tiene que estar Fíjate, ahí está Arancha ¡Qué guay! Oye, espérate Que te quedan Todavía 26.000 galletas Y con esas 26.000 galletas ¿Qué quieres hacer? Y con esas 26.000 galletas Me voy a comprar ¿Qué? Una caja de morsa Una caja de morsa Ya sabéis que vale 15, chicos Y bueno Pero esta caja Me la voy a guardar Para futuros trades Ah, está bien No la abrimos entonces Exactamente Vale, perfecto Aquí la tenemos, chicos Pero esta la guardamos Ahí está No la hemos abierto Y aún nos quedan galletas, ¿eh? Bueno, y ahora Os vamos a mostrar Qué ha pasado Con el calendario de Adviento Porque os preguntaréis Arancha ¿Qué ha pasado Con el calendario de Adviento? Ya Claro, ayer fue el último día, ¿no? Exactamente Lo estamos grabando El 26 de diciembre, ¿vale? A ver, a ver, a ver Mira lo que pone aquí El evento de calendario De Adviento Ha terminado Nos veremos en un año El próximo año Eso quiere decir Que a lo mejor El próximo año También hay calendario Claro que sí Es posible Es posible Oye, bueno ¿Y qué más hacemos ahora? Tenemos que cargar Algún vehículo De los que te has comprado Claro Nos vamos a mostrar Los vehículos Venga, vamos allá A probarlos todos El trineo, por ejemplo ¿Preparada para el trineo? Venga, yo estoy preparadísima Arancha ¿Lista para volar? Preparada Vamos allá Uy, Dios mío Uy, 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 uy Que te enredas con los cables Bueno, 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 bueno Vamos bien, vamos bien Uy, uy, uy Va un poquitín buqueado La verdad Sí, sí, sí Ay, ay, ay Ay, chicas Ay, ¿qué está pasando? Ay, que voy al revés Bien Uy, uy, uy Uy, uy, Arancha Que te chocas Pues va bien, va bien, va bien Oye, le vas a tirar Todos los regalos a Santa Mira Es que estoy yendo en círculo Entonces Oye, está muy chulo Me encanta, ¿eh? Oye, ¿qué te parece Si probamos el helicóptero? Me parece perfecto Venga, bajamos Vamos Caída libre Bien, ahora sí Vamos a probar el helicóptero Vamos a ver qué tal Aunque También nos queda el camión, ¿eh? Acuérdate Sí Que como soy muy mala Montando en A ver, a ver, a ver Soy muy mala montando en Estes de aire Oye, no No se te da nada mal A ver A ver, a ver Vamos a alejar la cámara Ahí, ahí, ahí está R para ascender Y Q para descender Vale Fijaros Q para descender R para ascender Y la W para delante y para atrás Oye, no está mal Se te da bien ¿Os gusta el helicóptero, chicos? Bueno, ¿cuál es vuestro Vehículo favorito De esta nueva actualización? Contadnos Bueno Ahora, por último Pero no menos importante Vamos Vamos a probar Pues el camión El coche El trenecito chuchú Como yo le llamo Hombre, no es un tren Es un coche, ¿no? Venga, vamos a cargarlo A mí me parece Como la parte delantera Mira, sí, es un camión de resparto Es un camión de resparto En realidad Es que parece un tren Por delante Mira, mira ¿Ves? Está buenísimo, sí Bueno, a ver ¿Qué os parece? Ay, ay, ay Este es el favorito de Ángel El favorito de Ángel De Angelux Vlogs Es este Vamos, Arantxa Que tú puedes ¡Vámonos! Y bueno, chicos Yo ya me despido Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Nos vemos en el próximo video ¡Adiós, adiós! Dejar un like gigante ¡Adiós!